Aquí en la Comisión Federal de Comercio vemos muchas estafas diferentes, pero todos los estafadores quieren obtener su dinero lo más pronto posible y de una manera que sea difícil rastrearlos y que a usted le resulte difícil recuperar su dinero. Le voy a contar algunas de las maneras más comunes que los estafadores quieren que usted use para pagarles. Una vez que las conozca, sabrá cómo detectar una estafa y sabrá cómo ser cuidadoso si alguien le pide que pague de esa manera. Primero están las transferencias de dinero. Alguien podría llamarlo, tal vez para decirle que se ganó un premio o que uno de sus seres queridos está en problemas o porque supuestamente adeudan puestos o algún tipo de cargo. La historia parece real y tal vez incluso alarmante. La persona que lo llama lo apura para que vaya a Western Union o MoneyGram para enviarle el dinero. Pero hacer una transferencia de dinero es lo mismo que enviar dinero en efectivo. Casi nunca recuperará su dinero y los estafadores lo saben. Otro medio de pago favorito de los estafadores son las tarjetas de regalo o tarjetas que se recargan con dinero. Funciona así. Esa misma gente llama y otra vez le cuentan la historia del premio, la emergencia familiar o de algún cargo que quieren que pague. Le dicen que vaya a la tienda y coloque dinero en una tarjeta de regalo. Por ejemplo, una tarjeta iTunes o una tarjeta recargable como MoneyPack, Vanilla Reload o Reloaded. A veces, hasta se quedan esperando en el teléfono mientras que usted va a la tienda. Una vez que usted recarga dinero en la tarjeta, le piden los números de registro de la tarjeta. Eso les permite acceder al dinero de inmediato y usted se queda sin nada. Pues ahora ya lo sabe, si alguna vez alguien le dice que tiene que hacer una transferencia de dinero o pagarle con una tarjeta de regalo o una tarjeta de dinero recargable, eso es una estafa. Le digan lo que le digan sobre quiénes son o qué tan urgente parezca la situación. Frene, cuelgue el teléfono, hable con alguien y cuéntenoslo en ftc.gov-queja. . . .